Vamos con tema de salud, pero ahora se trata del servicio que el personal médico del Departamento de Bomberos en Hogales, Arizona realiza gratuitamente con exámenes en la presión, exámenes de la sangre, revisiones que prácticamente o regularmente desde las 7 de la mañana se hacen hasta las 10 de la noche en la estación de bomberos que cuenta con un personal entrenado en la especialidad de paramédico. El jefe de bomberos Héctor Robles hace la invitación a la comunidad de ambos hogales y nos comparte mayores detalles de este servicio médico gratuito. Estamos otra vez de nuevo aquí y una de las cosas que sí le queremos ofrecer al público no nomás en Hogales, Arizona, pero en Hogales, Sonora, el día que pasen cerquita aquí del Departamento de Bomberos estamos a la disposición del público, les ofrecemos a checar la presión, a ver muchas veces es necesario saber cómo andamos ahorita con todo el estrés y la economía, cómo está. Podemos, estamos aquí las 24 horas, revisamos la presión nosotros al público gratuito es un servicio que nosotros les ofrecemos, estamos de las 7 de la mañana a las 10 de la noche tomando presión y están bienvenidos a, como les digo, a Hogales, Arizona, al público de Hogales, Sonora. También, todo eso también es una educación que tenemos para ver exactamente el ejercicio es bueno para sostenerse en buena condición, buena salud, especialmente lo que muchas veces lo que comemos bebidas alcohólicas se consumen en exceso y eso nos afecta a través de los años así es que otra vez les ofrezco el servicio ese a ambos Nogales. 15 minutos antes de las 10, vamos a los comerciales y volvemos.